Atención Estamos listos Escuchate esto Escuchate esto Es Evoque Linda Tu Evoque Linda 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 Oye noche de bebe Bebe, bebe Me quiero emborrachar Emborrachar Hoy yo voy a amanecer Amanecer No puede ir más Para más Estás escuchando Estás escuchando El libro de la Unión La Bada de una super interna El patrón de la Unión ¿Alguna? Asas son Orguna En sesión, en sesión, DJ Leonardo Espino, DJ Julio Vivek El lengua, el lengua, a la guarda tiramos ché El lengua, el lengua, a la guarda tiramos ché Muñequita linda, ven pa' acá, si tú no vienes yo voy pa' ya Ella quiere que nada, que nada, que nada, que nada, que nada, que nada, que nada Llegó el que todo el mundo esperaba, el underdog Pero no fue nada Llegó el que todo el mundo esperaba, el underdog Pero no fue nada Llegó el que todo el mundo esperaba, el underdog Llegó el que todo el mundo esperaba, el underdog Llegó el que todo el mundo esperaba, el underdog Llegó el que todo el mundo esperaba, el underdog Llegó el que todo el mundo esperaba, el underdog Llegó el que todo el mundo esperaba, el underdog Llegó el que todo el mundo esperaba, el underdog Leonardo Espinoza, DJ Llegó el que todo el mundo esperaba, el underdog Llegó el que todo el mundo esperaba, el underdog Llegó el que todo el mundo esperaba, el underdog Llegó el que todo el mundo esperaba, el underdog ¡Suscríbete al canal! 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 La Fagabunda Leonardo Espinoza DJ Electro al romper, volumen 2 La Fagabunda supercargada La que pega duro, la que pega duro DJ Julio Rivera El Patron Car A1 La Fagabunda supercargada La Fagabunda supercargada La Fagabunda supercargada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!